Hoy te platicaré de la liberación de los trabajadores secuestrados en Chiapas. El secuestro de la pareja de una integrante de la delincuencia organizada puso al gobernador de Chiapas contra la pared. El cártel Jalisco Nueva Generación decidió secuestrar a 16 trabajadores del gobierno estatal inocentes para presionar la liberación de la mujer secuestrada por el cártel de Sinaloa. Este caso no solo involucró la privación de la libertad de personas inocentes, sino que también salieron a la luz disputas entre estos dos grupos delictivos en la entidad, así como acusaciones de mandos policíacos estatales de ligas con uno de estos cárteles del narcotráfico. Hoy, de manera sorpresiva, fueron liberados los 16 trabajadores secuestrados y, aunque el caso es presumido por las autoridades como resuelto, no existen más que dudas sobre el verdadero origen del conflicto. Bienvenidos al caporal del 30 de junio. ¡Comenzamos! Fueron liberados los 16 trabajadores secuestrados por un cártel en el estado de Chiapas. Este caso dejó en evidencia muchas cosas Como la confrontación de cárteles en el estado de Chiapas Y las acusaciones de corrupción en contra de las autoridades estatales Tardé en traerte este video porque no quería enfocarme exclusivamente En el mensaje de amenaza que un cártel estaba dirigiendo a las autoridades Sino que quería enfocarme más adentro del tema Para evitar convertirme en vocero precisamente de la delincuencia organizada Y aunque ya fueron liberados todavía quedan muchas preguntas abiertas Que aquí vamos a exponer Comienzo con el día del secuestro el pasado martes 17 de junio Cuando fue difundido este video Se trata de 16 agentes de la Secretaría de Seguridad de Chiapas Secuestrados por hombres armados Ligados al cártel Jalisco Nueva Generación Para usar como moneda de cambio con el gobierno del estado A cargo del morenista Rutilio Escandón Inicialmente todo era el secuestro y confusión La noticia era solamente el secuestro Y hasta que en redes sociales comenzó a circular este video que ves en pantalla Buenas noches Antes que nada A nombre de mis compañeros Quisiera estar en la que nos encontramos muy bien Para que no se preocupen nuestras familias Por otro lado Se solicitamos al señor gobernador De su valiosa intervención Para que podamos nosotros estar con nuestras familias Por tal motivo Las exigencias son de que Las denuncias de Francisco Orantes Abadía De Roberto Yair Hernández Así como El licenciado Marco Antonio Burguete Ramos De la Secretaría de Seguridad Pública Supronta la destitución Y Asimismo El problema es con La policía estatal No hay ningún problema Con otro tipo de autoridades Gracias Y esperemos su pronta Su pronta cooperación Y atención del señor gobernador Para que podamos estar con nuestras familias Este caso Puso al gobernador contra la pared A cambio de la liberación De los trabajadores inocentes El cártel Jalisco Nueva Generación Le estaba pidiendo la destitución De el titular de la policía del estado Del titular de la policía fronteriza Y de un subsecretario de seguridad Y después vino un segundo video En donde uno de los secuestrados También pide La liberación de una mujer Pero ahora Esta petición Iba dirigida Al líder del cártel de Sinaloa En el estado de Chiapas Los jefes Roberto Yair Hernández Terán Francisco Orantes de Alegría Marco Antonio Burguete Ramos Le diga a sus jefes pulseras Que entrega a la persona Que tiene secuestrada Ella no tiene nada que ver Al igual que nosotros Y no tenemos que pagar justos Por pecadores Por favor Por favor Por favor Por favor Tenemos que pagar justos Por pecadores Por favor Por favor Te la muestro A Nayeli Sirene Una cantante Que trabaja en Chiapas Que autoridades Han vinculado sentimentalmente Con Freddy Ruiz Freddy Ruiz Es operador De Juan Manuel Valdovinos Alias El Señor de los Caballos Y líder del cártel Jalisco Nueva Generación En Chiapas Como puedes notar Lo que estás viendo Es una ficha de búsqueda Girada por las autoridades Luego de que El pasado 22 de junio Hombres armados Ligados al cártel De Sinaloa Irrumpieron En la casa de ella Y se la llevaron Secuestrada Por este hecho Fue que el cártel Jalisco Nueva Generación Decidió secuestrar A los 16 trabajadores De la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana Estatal Por considerar Que las autoridades Policíacas del estado Estaban operando Bajo las órdenes Del cártel de Sinaloa O al menos En contubernio Con este grupo delictivo Por la que buscaron Forzar un intercambio Los 16 trabajadores De Justo De la Secretaría A cambio De la mujer Secuestrada Además De la destitución De tres altos mandos De la policía estatal También por presuntas ligas Con el cártel Rival Este caso Llegó a Palacio Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador Fue cuestionado Por este complejo Problema Uno El secuestro Y los trabajos De rescate Y dos Las acusaciones De ligas Entre mandos chapanecos Con la delincuencia Organizada Sobre el primer punto Sobre el secuestro Y los trabajos De rescate El presidente Rechazó La exigencia De los delincuentes Manifestada En los videos Donde aparecen Las víctimas Y amenazó Con acusarlos Con sus papás Y sus abuelos Pero Lo mejor es Que los liberen Si no Los voy a acusar Con sus papás Y con sus abuelos Ya ven que salió Un amlito Ah ya no puedo hablar de eso Que habla El amlito Y dice Lo que diga Mi dedito Esta expresión Del presidente Indignó A los familiares De las víctimas Que decidieron Iniciar un plantón De manera permanente Afuera de las instalaciones De la Secretaría De Seguridad Pública Estatal Exigiendo acciones Concretas Para que las autoridades Logren la liberación Con vida De los trabajadores Sobre el segundo punto Sobre las acusaciones De ligas Con mandos chapanecos Con la delincuencia Organizada El presidente Dijo que no Le iba a exigir Al gobernador Los despidos De estos mandos Pero si abrió La posibilidad A que sean investigados Al parecer Es una confrontación Entre grupos Que eso es Ahora lo más Relevante Lo más común Que se enfrenten grupos Pero pues No tienen por qué Bueno Ni en el caso De ellos mismos No tienen por qué Hacerse daños Hacerse daño Y mucho menos Si se trata De gente Que está cumpliendo Con su responsabilidad O de ciudadanos Inocentes Sí Eso lo deseamos O sea Lo deseamos Y este Vamos a esperarnos El señor presidente Pide justamente Con los que secuestramos La distribución De varios mandos Eso se lo informamos De mañana No Como puedes notar Ni en Palacio Nacional En la Ciudad de México Ni en el Palacio de Gobierno En Chiapas Las autoridades Nombraron A los grupos delictivos Involucrados En el caso A pesar de la existencia Ya de videos Y de indicios Para señalarlos Y hasta allí Había quedado El tema Sin más avances Reportados Y con el plantón De los familiares De las víctimas Afuera de las instalaciones De la Secretaría De Seguridad Pública Estatal En Tuxtla Gutiérrez Cuando de pronto Allí en ese plantón Alguien se percató De la llegada De los secuestrados Caminando Según arró La sobrina De una de las víctimas Los secuestrados Llegaron En una camioneta Y después Aparecieron Abrazados Caminando En una ambulancia Ya los estaban esperando Además de que También había allí Cajas con Bebida hidratante Para los recién liberados La mayor sorpresa Está en que Se desconocen Las circunstancias En las que Fueron liberados Por los captores De manera pacífica Aparentemente Se desconoce Si hubo un Tipo de negociación Entre alguna autoridad Con el cártel Jalisco Nueva Generación O incluso Con el cártel De Sinaloa Con el que Estaban forzando El intercambio De privados De la libertad Tampoco se sabe Si también fue liberada Nayeli Sirene Cuyo secuestro Desató Todo este problema Hasta el momento Ninguna autoridad Se ha pronunciado Sobre estos detalles Y sus pronunciamientos Se han limitado A la confirmación De las liberaciones El gobernador De Chiapas Que todos estos días Estuvo fuera De los reflectores Precisamente Para evitar Cuestionamientos De la prensa Finalmente hizo Un acto de aparición Aunque lo hizo Vía Twitter Escribió Hace unos minutos Lo que ves en pantalla Que dice Quiero informar Al pueblo De Chiapas Y de México Que los 16 compañeros De la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadanas Secuestrados Han sido liberados Esta tarde Agradecemos Al presidente Andrés Manuel López Orador Al ejército Mexicano La Marina La Guardia Nacional Las fiscalías Y policías Estatales Por su colaboración Existe la duda El por qué Involucrar En estos trabajos El agradecimiento A policías Estatales Y fiscalías Como si se hubiera Trabajado Se hubiera Tratado Un trabajo En colaboración Entre varios Estados Esa también Es otra duda Que estriba Sobre la resolución De esta situación Así fue Como terminó La incertidumbre Para los secuestrados Y para sus familiares Pero sin que haya sido Resuelto El caso En su totalidad Como lo puedes notar De hecho Termina con más preguntas Que respuestas Esto es lo que he preparado Para ti No olvides Reventar el botón De like Compartir Y suscribirte Muchas gracias